Bienvenidos a Esto es Plena Hace un par de años Entonces parece que esta fue la primera que se hizo Además de él, esto es con varios artistas más Y parece que esto tuvo un buen auge Porque veo que hicieron diferentes versiones En diferentes países, etc Acá vamos a hacer una también Que vi que era de Honduras Así que después de esta vamos a hacer esa Así que ya saben que acá abajito Dejamos siempre el Instagram de Esto es Plena Para que nos sigan allá En la descripción del video también le dejamos el enlace Al canal donde se posteó para los que no conocen Pueden pasar y ver el contenido También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio Estamos a la orden Y van a poder encontrar el enlace a nuestra cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada Y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución No se olviden de darle like al video Suscríbanse al canal y toquen la campanita Así pueden recibir las notificaciones Cada vez que subimos nuevo contenido ¿Cómo te dijo? Like, share y subscribe That's what it is No vamos a demorar esto mucho Esto está un poquito largo Así que vamos a meterle de una vez a eso Tú sabes que lo que es bomba Vamos para allá de una vez a mí Are you ready? Let's go Let's do it Draco Gang Director Ángelo Santiago Te voy a enseñar 12 mandamientos De este movimiento Atento pa' que Mira, dice Te voy a enseñar 12 mandamientos Son puros manes presos parece Y están en un salón de escuela Te voy a enseñar And they're in the classroom So he's a teacher He's a teacher But they're locked up So you know what I mean? What kind of teaching that's gonna be? ¿Qué clase de enseñanza va a hacer esa mano? Vamos a darle un pulón Nada más Para agarrar todo eso ahí De una vez La gente de Draco Gang Vigo, vigo, vigo Señor, esto es 12 mandamientos El experimento De este movimiento Atento pa' que cabece Estos psicopatas No están en sentimiento Y de este momento Hasta el diablo Tienes que obedecer 12 barra 12 tigueres 12 demonios 12 delincuentes Dan tu vida por la música 12 mandamientos 12 leyes 12 código No se arrodillen Que no queremos Subtaca 12 barra 12 tigueres 12 demonios 12 Wait, 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 wait They're wilding now They're wilding now They're wilding now Listen to me He came in strong on that He went crazy You know what I mean But that's his style Él hace eso You know what I mean Él tiene ese tempo Así como rabioso Y esa voz que tiene You know Eso es un buen flow Vamos a darle un pulón Vamos a darle un pulón Definitivamente Vamos a darle un pulón Para esa vaina Vamos a traerlo de aquí Cuando el hermano se arrebata por acá Todos psicopatas No están en sentimiento Y de este momento Hasta el diablo Tienes que obedecer Dose Dose barra Dose tigueres Dose demonios Dose delincuentes Dan tu vida por la música Con la música Dose mandamientos Dose leyes Dose código No se arrodillen Que no queremos Subtaca Dose barra Dose tigueres Dose demonios Dose delincuentes Dan tu vida Por la música Dose mandamientos Dose leyes Dose codigos Dose arrodillen Que no queremos Subtaca Oye Nino Primer mandamiento Méteme a terror Maltratando el sistema Mientras la bocina suena El de los códigos te quema No se preocupen Por lo que no salen En el tema Tenían miedo De que yo en un doce Le meta la ñema No se preocupen De quien no está Oye Nino Estaba miedo De que con un 12 bar F***t Lo p***t ¿Sabes lo que yo? Todo el camino Este Nino Freestyle Como ponemos acá Está empezando Con el estilo Que el tiene Ese estilo Con métrica Punchline Eso lo tiene dominado No tiene que Forzarse mucho Le sale natural Va suave Con el tiempo Entonces Vamos a traerlo Un poquitito Pa atrás No mucho Pero porque el Nino Tengo que hacer eso tú sabes lo que es entonces desde aquí lo conino frita el que nos dice primer mandamiento me teme a terror maltratando el sistema no se preocupen por lo que no salen en el tema en una pista bajo malestar que tiene suicida envuelto en dinamita es lo que pasa a veces cuando hacen este tipo de royal rumble cuando hacen estas canciones así con varios artistas y no ponen el nombre de los artistas a veces uno quisiera saber quién es el artista por si le gustó algo y puede buscar música del fulano tú me entiendes aquí este man que entró si tú oyes el cambio mira las tres voces diferentes voces diferentes estilos el que comenzó la voz gruesa y empezó y se alocó vino este el segundo un poco más mellow freestyle y ahora este man si tú oyes el tono las voces son más mellow pero yo sí la diferencia entre este man que entró la voz es como que tiene un una vibración tiene como una ena distintiva tiene una muy buena voz te voy a hablar claro escúchalo bien cuando hace el cambio y pasa de nino hacia él la voz suena bastante bien por un rapero como bristo porque ya le pasa el rolo no es cualquier hijo de perra que chocan con este perro en una pista bajo malestar que tiene suicida envuelto en dinamita ando muy ocupado mami así que habla bonita recojan los supermanes que volvió su crítonita voy eso que están haciendo ese efecto con la cara y vaina que se quitan está cool está cool 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 al que sea que hizo ese efectito ahí esa vaina está cool vi que pasó lo mismo con el de la cara de nino está bien está bien entre lo que va están trabajando con lo que pueden para hacer algo bastante dinámico bastante original bastante como te puedo decir también creativo eso es la palabra vamos a seguir aquí quiero ver si hay más cambios durante el video en cuanto a la escena que tienen que tienen una escena que están conectando yo creo que todo va a ser ahí te voy a decir la verdad porque veo que como que están para vender eso y hay que ver yo creo que esto salió como en el 2020 algo así eso era pandemia que no me hizo hay que ver que lo que de tomo vamos a ver cómo se va dando lo que es la parte de la escenografía y todo lo que soltando falla quemando la malla verdadero es la y porque cuando tiran o falle como todo lo que me da la gana están jugando con dos como que adentro y afuera de ahí también yo sí de ganar nada sin mira soltando falla quemando la malla verdadero ok aquí vamos me gusta me gusta el estilo de él la barra tampoco son como que muy complicada pero sí tiene buena métrica creo que muy consistente también con lo que viene diciendo desde que comenzó o sea está bastante fino es un punto está en su punto con todo lo que está diciendo es un punto bro me gusta me gusta y como digo la voz resalta bastante me gusta como combinó su voz con el estilo de la manera que rima el conjunto en general está bastante bien me viven criticando coño pero no me pico si a mí es que mamá me huevo sin todavía soltó un disco oh oh rapeo aquí porque soy digno aparte de llevar un ser maligno pregúntale a magyber que somos del mismo signo dijo viste estamos jugando esos efectos con la cara y esa vaina pregúntale a magyber que somos del mismo signo estoy viendo que todo mundo que ha entrado son estilos bastante diferentes no es nada como que el mismo estilo patrón de ritmo patrón de canto uno del otro se diferencian las voces también son diferentes así que esto me gusta bastante estoy viendo también que algunas caras parecen como que fueran nuevos porque no son gente que he visto en ningún otro tema así que corríjame si me equivoco pero parece que algunos de estos son artistas nuevos no sé ustedes me dicen mamá el huevo sin todavía soltó un disco oh oh rapeo aquí porque soy digno aparte de llevar un ser maligno pregúntale a magyber que somos del mismo signo dijo perfecto los doce mandamientos va a sumir no es momento de sacar el demonio ya no me reciclo tu cerebro se ve evapora con esta doce víbora tu cráneo se devorará con cotorra carnívoras el que menos tarareas tira tiro no vengas hará la bala tú la vas para y después no puedes te parar me voy a la bala tú la vas para y luego no puedes no te puedes parar mua el dude está haciendo bien el hombre está caminando bien y sabes algo que esta cosa me recuerda a algo de los años 90 pero no voy a decirlo todavía no voy a decirlo todavía ok escúchalo para el final escúchalo para el final el ritmo en sí mismo me recuerda a un beat de los años 90 te lo digo después seguimos ok ¿Cómo así? Espérate, tráelo para atrás, dime eso de nuevo Pura inteligencia, amor, sin tener que ir a ver pizarra, no, eso fue bien Yo soy uno de los dos, el directo de la cocina Aquí nadie pregunto qué yo opina Ahora tengo una Argentina que me mueve la sustancia en la vagina Pause that, pause that, pull that up, pull that up, pull that up Esa es punchline, bro Pull up, yo Esa es punchline, bro That was heavy Esa es punchline, bro That was heavy Esa fue el motherfucking punchline, bro Yeah, 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 yeah Salud por esa vaina Are you ready? Let's go Estos cachorros tiran la cotorra charra Ustedes cogieron las cuatro, materia básica Y yo materia gris, nunca he visto una pizarra Rendo, como palo de cuava cuando le cae trementina Yo soy uno de los doce, directo de la cocina Aquí nadie pregunta qué usted opina Ahora tengo una argentina que me mueve la sustancia en la vagina Con búte, no le estoy hablando en búte El gallo con espuela no se asuste Estoy en el melón, deje secar, nadie está en vacilón Par de billes más y casi llego al millón Llegaron los palomos en lata, de freno vestido en corbata Y el más pequeñito le da de vaca Quillado en un sonata, sonando en capotillo y corto plata Soy el capitán y no es de los piratas Soy el capitán y no es de los piratas, bro No es de los piratas, bro No es de los piratas ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Este sonido ¡Más! ¿Has escuchado? Bro, el man Van en nuclear, man D&J Rosteraz, llámenle a la policía a ese cabrón, manito Definitivamente, buen flow, loco Buen flow y buena vibra Me gusta este cabrón, bro ¿Qué piensas? Es bueno, es bueno, estoy conmigo Estoy conmigo, estoy conmigo Buen cambio Buen cambio Sí, señor Música No sé qué dice ahí Si dice no queremos súplica O cambia O dice otra vaina No sé Yo pienso que es súplica O me estoy adelantando No sé Pero, por lo tanto, vamos 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 A ver 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 Pulo, 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 pulo Señores que hacen estos videos De Royal Rumble con varios artistas Pongan los nombres en el video Díganle al man que está grabando el video Que pongan los nombres de cada uno Cuando va saliendo Para que uno pueda identificarlo Recuerden que todos vivimos allá Todos conocemos a los manes Vamos a seguir Nos fuimos Si tengo la bliza alta Para mi nada es imposible Yo escribí este verso aunque suene increíble Yo sé que yo voy a ser imparable Porque mi talento es más grande Que el culo que tiene el insuperable El ganador es favorito El culo de quien Oye No necesita we No necesita na El man nació con eso What Jf La heavy ¿Quién sigue? Toma pa' tab Yo Eh 12 mandamientos Soy la esperanza De este movimiento De la fiesta De lo artistas A mi me toca mi porciento Contento Porque están respirando De mi aliento Y bailando flops Y bailando flapp Y bailando flapp Y bata C aun tan comiendo Tal vez Cuando tú escuchas La bo mía Temea Si tú mueres De los doce Demonio Tú no rapeas Chambonea Que soy el elegido De tu aldea Los partidos Más malento Que una hipotea Pula 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 Yo Pula Que es sopa Pula Manito, porque esto tiene una fatality. Movimiento de la fiesta de los artistas, a mí me toca a mil por ciento, contento porque están respirando de mi aliento y bailando flow pesado hasta cuando están comiendo. Tal vez cuando tú escuchas la voz mía, te mea. Si tú no eres de los doce, demonio, tú no rapeas. Chambonea, que soy el elegido de tu aldea. Los paris tuyos van más lento que una jicotea. Nadie machuca, lo vi como lo estoy metiendo. Ustedes se escuchan bien, te guarda un mundo rapeando. Le tengo un reto a los que están chimeando, Que se monten en un 24 conmigo, bailo matando rato. PRRR! 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 MAN! MAN! Yo, 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 yo! Ese estuvo violenta, bro. Ese estuvo violenta. Ese estuvo violenta, bro. Big, 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 big respect. He went in on that. He went in. He went in all the way. 100%. Yeah, man. Yeah, man, yeah, man. 100%. Wicked and savage, man. The man the bad. Bad no blood clot. Esto está buenísimo Pero esto lo vamos a tener que hacer en dos partes Porque ya estamos llegando a esa marca De los 20 minutos en esto Y no vamos a estirar esto mucho Así que lo vamos a hacer en dos partes Si quieren ver la siguiente Ya ustedes saben, quédense aquí Que viene la otra después de esta Vamos a continuar Así que por ahora si ustedes vieron algo que yo no vi Escucharon algo que yo no escucho Si saben algo que yo no sé Coméntenlo aquí abajito, den like Compartan, suscríbanse Si no se han suscrito y si andan por la fucking calle Please, cuídense, cuídense, cuídense Que se les quiere de gratis, loco Bless Peace